La fabricación artesanal de cerámica de estilo talaverano ha sido reconocida internacionalmente como patrimonio inmaterial de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas. Esta técnica originaria de España, en concreto de la ciudad que lleva su nombre, Talavera de la Reina, representa una seña de identidad española y un arte centenario que se transmite de padres a hijos. Como si se tratase de un auténtico museo al aire libre, la localidad española de Talavera de la Reina exhibe en sus calles su tradicional cerámica recién catalogada por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial. El nombramiento reconoce la labor y conocimientos de artesanos como Ángel y sus hermanos que aprendieron el oficio de niños y continúan fabricando piezas únicas con aquellos métodos artesanales que se han mantenido desde el siglo XVI, tan solo con pequeñas evoluciones técnicas. La de Talavera concretamente es una cerámica que el proceso íntegro de ella es completamente manual. Desde que cogemos el barro en la cantera se elabora lo que es el barro, lo que es hacer la pieza al torno de forma todo manual y la manipulación de cocciones, desmaltados, de luego vuelto a decorar, es completamente todo manual. Lo más importante de la cerámica Talavera es que tiene una decoración muy sofisticada y manteniendo eso a lo largo de los tiempos es lo que se ha considerado que tiene una importancia vital hoy en día en los tiempos que corren, que todo está procesado y todo está hecho de forma con máquinas. La cerámica talaverana incluye piezas de azulejería y objetos para uso doméstico, decorativo y arquitectónico. Además de crear nuevas piezas, algunos artesanos también restauran obras de siglos anteriores para conservar el patrimonio cultural. Otros siguen utilizando técnicas tradicionales pero empleadas para crear composiciones más modernas que actualmente se exhiben incluso en ferias de arte contemporáneo. Nosotros trabajamos con diseñadores y con decoradores, entonces eso nos da otra visibilidad, con lo cual la gente ya no solamente te ve tu producción propia sino que ve lo que hacemos para otras personas y que esas personas hablan de ti. Y bueno, pues eso te va dando visibilidad. Este arte es a la vez el sustento de decenas de familias de artesanos y también un reclamo para atraer visitantes a la ciudad. Para ello se ha desarrollado una ruta de los murales que saca la cerámica talaverana a la calle o iniciativas como visitas a los talleres para que los turistas puedan conocer las técnicas alfareras originarias de esta región. La cerámica tiene la cuna en Talavera de la Reina. De hecho yo siempre digo que nuestro nombre es Talavera de la Reina y nuestro apellido es Ciudad de la Cerámica. Por lo tanto estamos totalmente unidos a lo largo de la historia y vamos a seguir unidos a esta joya con que es la cerámica de nuestra tierra. Con este reconocimiento internacional compartido con la localidad española de Puente del Arzobispo y con dos ciudades mexicanas, la cerámica talaverana hace que España asume 19 nombramientos de patrimonio cultural inmaterial, situando el país como el primero de Europa en esta clasificación y el cuarto en el mundo. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid.